Nos encontramos desde el municipio Iribarren del estado Lara, específicamente en el apiadero San Jacinto, ubicado acá en el municipio capital donde acaba de arribar el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acompañado de la primera combatiente Cilia Flores, también de la gobernadora del estado Lara, la almiranta en jefa Carmen Meléndez. En el marco de este importante acto que se desarrolla acá en el estado Lara, específicamente la inauguración del puente La Ruesga, ubicado acá en la entidad de Larense, una obra emblemática para nuestro estado Lara y para nuestro país, ya que este puente dará continuidad a lo que es el sistema ferroviario Simón Bolívar en todo el país. Obviamente, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra acompañado también de autoridades del tren ejecutivo, el ministro del Poder Popular para Obras Públicas, almirante César Salazar Coles, además del ministro para el transporte, mayor general Carlos Osorio, la ministra para los servicios penitenciarios también se encuentra acá, Iris Varela, el alcalde del municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes Flores. También está acompañándole al presidente de la República, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. En este momento, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aborda uno de los trenes que dará inicio a esta inauguración importante del puente La Ruesga, una obra que fue desarrollada por una empresa mixta entre Cuba y Venezuela. Este puente, como ya les informábamos, dará continuidad y conectará al Estado Lara con entidades como Yaracuy, Carabobo también, y permitirá convertir a la entidad de La Rense en un puerto seco. Se espera que con la inauguración de este puente se reactive el apiadero de Cabudare, Jacinto Lara, que es donde nos encontramos en este momento, y el apiadero de Barquisimeto. Este puente era una de las obras álgidas para dar la continuidad a la vía férrea, una importante obra. El gobierno bolivariano está inaugurando en el día de hoy para dar continuidad a la vía férrea un logro importante para lo que es el gobierno bolivariano, que hoy, de la mano del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, pues cumple uno de los sueños del comandante eterno y líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, que es, por supuesto, brindar este sistema ferroviario Simón Bolívar a toda la nación. También es el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos en campaña electoral por parte de la gobernadora del Estado Lara, almiranta en jefa Carmen Meléndez, quien, pues, supervisó minuciosamente la construcción de este puente para lo que el gobierno bolivariano hizo una inversión de más de 23 millones de bolívares solo en esta última etapa. Se reactivará entonces el punto seco en el municipio de Palavecino, en Cabudare, lo que permitirá declarar este sector en una zona económica especial agroalimentaria y agroindustrial. Son 34 kilómetros desde el tramo de Yaritagua hasta Barquisimeto. Y se estima que este sistema ferroviario, el tramo Barquisimeto-Yaritagua, movilice aproximadamente 400 mil usuarios pasajeros, por supuesto, al año. Una de las obras más emblemáticas que el gobierno bolivariano ha desarrollado, rumbo, pues, a consolidar todo el sistema ferroviario Simón Bolívar. Acá les comentaba que trabajaron dos, una empresa mixta en compañía de nuestros hermanos de Cuba. El 51% pertenece al IFE. El 51% de esta empresa mixta. Y colaboraron y pusieron todo lo necesario para culminar este puente La Ruesga, que hoy se inaugura acá en Barquisimeto, Estado Lara. Una obra, sin duda alguna, que requirió de 78 técnicos cubanos aproximadamente. También es importante señalar que ha sido una revolución esta construcción del puente La Ruesga acá en el municipio de Iribarren. Una obra que parecía que no se culminaba, pero que gracias al empeño que ha puesto la gobernadora del Estado Lara, almirante en jefa Carmen Meléndez, pues ya hoy es una realidad de la mano, por supuesto, del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Se reactivará, como les comentaba, el puerto seco de Caudare, un punto muy importante para el desarrollo agroindustrial de la entidad larense. Y ya los usuarios podrán también, a través del carnet de la patria, podrán cancelar todo lo que es el pasaje de este sistema ferroviario para trasladarse de una entidad a otra. Es entonces parte de lo que se vive, la emoción que se vive hoy acá en Barquisimeto, el Estado Lara, una importante obra de la revolución bolivariana. Recordamos que este sistema podrá llegar al municipio Peña del Estado Yaracuy, específicamente a Yaritagua, también los usuarios de Barquisimeto podrán llegar hasta Puerto Cabello. Se espera que, a través del sistema ferroviario, se puedan trasladar o transportar al menos 300 toneladas diarias de carga. Vamos, en este momento, a establecer otro punto, contacto con otro punto de esta transmisión con María Ángela Pineda. Este contacto informativo desde el tramo centro occidental Simón Bolívar, específicamente en Barquisimeto, Estado Lara. Y es que, en pocos minutos, arribará a este punto específico, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra a bordo del tren, como lo observaban hace pocos minutos, con la formal inauguración del Puente La Ruesca. Una obra inaugurada, una obra llevada adelante, consolidada, y hoy puesta en marcha a través de la gobernadora de la entidad, la herencia almirante en jefa, Carmen Meléndez, el ministro del Poder Popular para Obras Públicas, y, por supuesto, al ministro del Poder Popular para el Transporte, Mayor General Carlos Osorio. Como lo observan en pantalla, esta importante obra conectará a Yaritagua y más adelante con Puerto Cabello. Ahí vemos imágenes de lo que significó el impacto que va a tener esta obra, no solamente para el pueblo larense, para toda la entidad larense, sino también para los diferentes sectores económicos que hacen vida en nuestro Estado Lara. Y es que, en informaciones generales, decimos que el subtramo Barquisimeto conectará, como ya lo mencionaba, con Yaritagua y Puerto Cabello, y tiene una longitud de 173 kilómetros para un total de usuarios movilizados, desde abril del año 2017 hasta la fecha de 258.274. Es el número que hasta los momentos ha sido la importante movilización que ha tenido este tramo ferrocarril centro-occidental Barquisimeto, Estado Lara, con el nombre de Simón Bolívar. Un promedio diario de circulación actualmente es de 1.700 usuarios, los que se movilizan a través de ocho circulaciones diarias. También podemos destacar algunos de los horarios comerciales que continuarán en marcha, por supuesto, a partir de los próximos días, y es que desde Yaritagua, los horarios inician desde las seis de la mañana, parten a las nueve de la mañana, tres de la tarde y cinco de la tarde. El mismo procedimiento se repite en Barquisimeto, con tarifas, por supuesto, muy accesibles para todo el pueblo de a pie, para todo el pueblo de Barquisimeto, del Estado Lara. Esto es una obra consolidada que llevaba en proceso, que llevaba en ejecución varios años y que hoy se concreta gracias a la revolución bolivariana, gracias a la gestión socialista que lleva adelante el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Lo mencionaba hace pocos minutos. Próximamente llegará a este punto, al tramo centro-occidental Simón Bolívar, el Ejecutivo Nacional, acompañado de la primera combatiente, de la primera mandataria regional, almirante en jefa Carmen Meléndez, ministros, ejecutores de la obra y, por supuesto, diferentes autoridades que conforman el tren ejecutivo del Estado Lara. También tenemos que informar el impacto y las metas de este eje ferroviario una vez que se consolide el puerto seco del municipio Iribarren. Permitirá el arribo de una serie de rubros alimenticios, bienes y servicios que serán distribuidos en los nueve municipios del Estado Lara. Es decir, se convertirá el Estado Lara entonces en una potencia productiva, en una potencia económica. Esto pues permitirá también impulsar el desarrollo, no solamente en el área social, sino también en el área económica. Esta pues ha sido una obra impulsada por la gobernadora de la entidad larense, el ministro del Poder Popular para Obras Públicas y el ministro del Transporte, quienes pues desde hace ya varios meses han realizado diferentes inspecciones muy minuciosas de lo que ha sido pues la ejecución no solamente del puente ferroviario La Ruesga, sino también de lo que es este tramo que conducirá hasta Yaritagua y Puerto Cabello para, bueno, la parte centro-occidental de nuestro Estado Lara. Además, también otro de los impactos que tendrá este importante puente que hoy se pone en marcha en conjunto con el ferrocarril centro-occidental Simón Bolívar es que disminuyen los costos de transporte y logística equivalentes a 58 gandolas. Es parte del impacto económico que entonces tendrá esta importante e imponente obra que hoy entrega formalmente al pueblo del Estado Lara el presidente de la República, Nicolás Maduro. Importante mencionar, además, que entre las metas y también, bueno, los diferentes planes de desarrollo que tiene el presidente de la República en conjunto con la gobernadora del Estado Lara es convertir a la entidad en un Estado potencia, conectándolos con un puerto seco que se encuentra también en plena fase de ejecución. Una obra que ha llevado bastante tiempo de ejecución y que hoy se concreta, que hoy se consolida. La Piadero de San Jacinto, pues el lugar donde veíamos al presidente de la República al inicio de la transmisión, a muy pocos metros del puente La Ruesga, hoy también formalmente inaugurado por el Ejecutivo Nacional. Se espera, pues entonces, que en pocos minutos el presidente de la República llegue formalmente a este tramo centro-occidental Simón Bolívar, ubicado específicamente al oeste de la ciudad de Barquisimeto, en el Estado Lara. A pocos segundos podemos escuchar entonces cómo se escuchan las cornetas de parte del presidente de la República para llegar en, digamos, un minuto, pocos segundos a este tramo centro-occidental Simón Bolívar. Allí, pues, observamos al presidente con la gobernadora del Estado Lara, la primera combatiente a través de las pantallas venezolanas de televisión, como ya se acerca, está muy cerca, el ferrocarril que condujo al presidente de la República desde la Piadero de San Jacinto hasta este importante punto. Aquí, pues, también se acercan diariamente los usuarios para movilizarse. Desde acá hasta Yaritagua. Como lo mencionaba, son ocho rutas las que se realizan diariamente y que, por supuesto, continuarán. La meta del gobierno bolivariano es aumentar los niveles de rutas y, por supuesto, esto permitirá garantizar la plena movilización de nuestro pueblo, específicamente del pueblo de a pie, del pueblo que a diario se moviliza desde muy temprano, no solamente a sus lugares de trabajo, sino también que este tren permitirá movilizarlos hasta lugares de esparcimiento. Muy bien lo mencionaba hace pocos días la gobernadora de la entidad larense. Lo destacaba también, un promedio diario de circulación actualmente, hasta el día de hoy, es de 1.700 usuarios diariamente. Esto es una meta importante y que, por supuesto, se ha venido concretando, se ha venido consolidando a través de la puesta en marcha de este importante puente, de este importante tramo del ferrocarril centro-occidental Simón Bolívar. El Puerto Seco también es una obra de alto impacto que se encuentra en plena fase de ejecución acá en el municipio Iribarren. También se espera una en el municipio Palavecino y que será llevada adelante por la gobernación bolivariana del Estado Lara. Allí podemos observar cómo ya se acerca, se encuentra en desarrollo, en movimiento, el tren centro-occidental Simón Bolívar. A pocos segundos, entonces, recibiremos en este punto al presidente de la República con todas las autoridades que el día de hoy lo acompañan. Con una experiencia exitosa y que, por supuesto, en pocos minutos conoceremos lo que ha significado ir a bordo de esta importante unidad que diariamente podrá utilizar, que diariamente podrá abordar el pueblo. Y nosotros tenemos aquí ya 40 años con la experiencia de Metro. No hay expusión, tenemos personal por cuñazo, que sabe lo que es el metro, sabe lo que es unos rieles, sabe lo que es el mantenimiento, sabe lo que es un torneo, sabe todo. Nadie no puede que el Poder Popular para el transporte y del gobierno bolivariano del Estado Lara ha sido muy importante. No solamente hablamos de la inversión, sino también de la inversión social. Todo el empeño y el compromiso que han puesto, no solamente nuestras autoridades, sino también el pueblo, el poder popular, para que esta obra hoy sea una realidad, para que esta obra hoy se consolide y lleve entonces diariamente a el pueblo larense, a sus diferentes destinos. A esta hora podemos entonces escuchar las cornetas del presidente Nicolás Maduro a bordo del tren, llegando justamente al tramo centro-occidental Simón Bolívar, ubicado en Barquisimeto, Estado Lara. Las imágenes hablan por sí solas. Inauguración del puente ferroviario La Ruesga, que hoy permite la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro, con todas las autoridades a este importante punto de la ciudad de Barquisimeto, tramo ferrocarril centro-occidental Simón Bolívar, una obra de la revolución bolivariana y que incluirá a todo el pueblo larense. Vemos entonces la llegada formal a esta hora del presidente de la República, Nicolás Maduro, acompañado de la primera combatiente, acompañado de la gobernadora Carmen Meléndez. En este punto también se encuentra a bordo el pueblo barquisimetano, un día de mucho júbilo, un día de alegría para el pueblo larense. Son buenas noticias las que hoy damos a todo nuestro pueblo. A esta hora, bueno, observamos a bordo del presidente de la República, Nicolás Maduro, a este importante punto, lo acompañan diferentes autoridades el día de hoy y que por supuesto, pues en pocos minutos hablará de lo que ha sido, de la importancia que tiene este puente y de este tren ferrocarril para el Estado Lara. Una obra, como ya lo mencionaba, creada en revolución y que conectará a todo el Estado Lara, el Estado Yaracuy y el Estado Carabobo. En este momento, pues, es recibido el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con la compañía de las diferentes autoridades, pues a lo que es exactamente el tramo del puente ferrocarril, específicamente al tramo centro occidental Simón Bolívar, en la ciudad de Barquisimeto. Podemos observar allí entonces los trabajadores del IFE y también de las diferentes instituciones que hicieron posible la consolidación de esta obra creada por la revolución bolivariana, entregada al pueblo larense. Allí observamos al presidente de la República saludando al pueblo de Lara y dirigiéndose entonces a las personas que el día de hoy lo reciben. Observamos también allí en las pantallas de venezolana de televisión cómo nuestro pueblo hace uso del carnet de la patria para adquirir no solamente su pasaje, sino para tener su pase libre a lo que será el abordaje del tren ferrocarril centro occidental Simón Bolívar. La misión transporte también ha jugado un papel determinante y muy importante dentro de esta obra. Nosotros, pues, con esta información, con esta importante obra que el día de hoy inaugura el presidente de la República, devolvemos el contacto a los estudios. Adelante. Bien, agradecemos a nuestra compañera María Ángela Pineda por la información. Allí veíamos el recorrido que realiza en este momento el presidente de la República, Nicolás Maduro.